Hey cubo gente, como andan? Espero que esten bien, nada esta vez vamos a ir a caminar un ratito aquí por las calles en Pensilvania y pues vamos a ver como esta el ambiente, que tipo de casas construyen aquí y pues nada, si les gusta el video dejen su like si no pues nos vemos por la próxima, hoy es un día domingo y pues yo creo que la gente anda visitando a la familia y todo miren, esta bien silencioso, miren aquí, no hay carros ni nada también aquí, casi no hay carros porque yo creo que este es el único día que se juntan las familias y todo y pues como ven es como un día así, como las películas de zombies que todo está en silencio y así como les decía pues, miren casi no hay gente, casi no salen a caminar, casi todo el tiempo están metidos allá en su casa y así, así como ahorita miren, no hay gente, nada, todo está en silencio y pues yo no sé qué les pasa gusta de los americanos pues que casi todo el tiempo andan sembrando flores y todo, miren aquí y también allá lo tienen así bien adornado, bien cuidado y todo, miren aquí también puedes caminar así tranquilamente casi no pasa carros ni nada, el ambiente está bien tranquilo, yo creo que en esta, en esta ciudad es el más tranquilo, creo, miren aquí tenemos un conejito, miren sin preocupaciones ni nada, no como allá en México que si te ven el conejito pues sale corriendo y así, pero aquí los animalitos pues saben que no están en peligro ni nada, pues caminan así como si nada pues sin preocupaciones ni nada y pues llevan la vida así tranquilamente sin que nadie los molera y en este barrio yo creo que es de clase media porque miren las casas también aquí normalito y todo pero los demás están así bien caros, se ven caros, miren ahí puro panel solar y miren a su mecha está bien tranquilo y miren los arbolitos, lo que a mí me gusta aquí en Estados Unidos que casi no cortan los arbolitos ni nada miren aquí el cielo está azul pero allá en México que ya casi no hay arbolitos, no lo dejan, la misma autoridad lo cortan y así, pero aquí miren puedes venir a refrescarte un poquito aquí en las tardes así como ahorita miren hay mucho árbol miren aquí esto es una obra de arte, miren es un correo, pero miren como lo tienen a su mecha como le decía pues pues esta ciudad pues este pueblito es el más tranquilo porque he visitado en otros lugares pues ahí hay más presencia de los policías pero aquí casi no hay porque es bien tranquilo la gente camina así como si nada pues sin preocupaciones ahorita ya son como las 7 y pues miren casi no hay gente caminando bien tranquilo y puedes caminar también en la noche sin preocupaciones y nada y pues nada mi gente ese fue todo por hoy, nos vemos por la próxima